Música Es Alberto Martínez Velázquez, viene de Alfaro, tiene 23 años. Alberto, nos va a cantar una canción muy romántica, ¿verdad Alberto? ¿Cómo se titula la canción? Bien sentido. De Chayanne. Así que muchísima suerte y sobre todo que funcione bien el micrófono, ¿vale? Un fuerte aplauso. Música Música Cuando se quiebran pedazos, mi alegría ya estaré puesta a prepararte por mi vida. Música Música Entonces vuelvo a comentar Música 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 Cuando se aleja se afirme, si yo estoy perdido, cuando después de inventar se quiebran mis caminos, te necesito a mi lado. Música Cuando conmigo estoy tan solo, no encuentro otro modo de seguir. Música 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 Estamos con Alberto Martínez Blázquez, que viene desde Alfaro, y nos ha interpretado una canción de Chayanne. ¿Por qué has elegido este tema? Porque es uno de los temas que más me suele gustar y porque era bastante romántico. Música ¿Y qué canción vas a cantar después? Música Música Muévete de la bici vera. ¿Es la primera vez que te subes a un escenario? Música Música ¿Y cómo te has sentido? Música Estaba nervioso. Música ¿Quién te informó de este concurso? Música Música No, me enteré por publicidad y todo eso. ¿Y piensas llegar muy lejos en este concurso? Música 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 Música